Buenas a todos a Perdido en Atardis. Hoy vengo a hablaros de un Spokon, de un manga deportivo, que es Short Program. Dos tomitos, Matsuri y Adachi, quizás uno de los máximos exponentes del Spokon a nivel mundial. Así que, vamos a ello. Bueno, Adachi y Short Program. Adachi, mundialmente famoso por la obra Bateadores, entonces, también se ha dedicado a hacer obras cortas que luego ha recopilado en tomitos, como estos dos. Tenemos un montón de obras cortas de Adachi, creo que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sí, unas veinte obras cortas en dos tomos, hechos por ediciones manga clásicos, que es una hidroel que ya no existe. Tengo más obras como la de Bateadores, BTX, de Masami Kurumada. Bueno, es una pena. Me gustan mucho sus tomos, porque son, no llegan a ser una Kanzenba de tamaño, pero son mejores que los B6, luego cuando os lo enseñe también os lo comentaré un poquito por encima. De hecho, se lo voy a enseñar ya, y luego seguimos. Bueno, pues aquí tenemos Short Program, los dos tomos que recogen esta colección de Mitsuri Adachi. Es una pena que este tipo de ediciones, ahora mismo, están totalmente descatalogadas, porque las editoriales cerraron. Estos tomos aún se pueden conseguir más o menos a buen precio, porque a fin de cuentas son solamente dos tomos, y, como ya os he comentado, son historias cortas, ¿vale? Te viene un porróncete de historias cortas en cada uno de ellos. Buen tamaño, no llega a ser tamaño Kanzenban, pero tampoco es tamaño Tankebon. La verdad es que a mí las ediciones que sacaban estos tíos me molaban mucho, la verdad. Es una pena que, bueno, se aparecieron. Y ya estáis viendo un poquito el arte, ¿no?, de Adachi, que es súper, súper, súper característico. Esto es fácil que os podéis hacerlo con él. En libros fugitivos, luego os dejaré por ahí sin algún enlace, siguen teniendo el pack de los dos, súper barato, y si no, seguro que por Wallapop, por lo que sea, si os da más atención, los tenéis y es una buena manera de empezar con Adachi. Bueno, ya habéis visto la obra, cómo es en concreto. ¿Qué decir? Decir que de verdad, lo voy a decir, por ahí que os dejaré. Libros fugitivos, si queréis hacer los tomos, o Wallapop, si no queréis esperar a que os lo manden y tenéis a quien decir a que lo venden y lo queréis hacer. Obras cortas, muy pocas páginas cada una de las historias, porque no son consecutivas. Historias que a mí me han hecho reír, algunas me han dejado en diferente, ¿vale? Pero otras me han hecho reír, otras me han hecho incluso llorar en historias cortas. No sé, Adachi tiene una forma de narrar muy característica y os lo recomiendo, no sé si habéis leído algo. Ha estado remodelando mucho para no volver a traer bateadores, quizás a España. Veremos qué editorial se hace con ello finalmente. Ojalá, no sé, la verdad es que Ibrea, imagino. No sé, me gustaría que otrajera Ibrea, pero bueno. Veremos. Si habéis leído algo de Adachi, comentad abajo. Si os ha llamado la atención también. Y nada, nos vemos y no os perdáis por el tiempo.